Bien, hola a todos amigos y vamos a seguir atacando al mega cangrejo Este, vamos por la fase 11 Bien, voy a entrar por la parte Bueno, en esta parte no se puede elegir, hay una sola entrada que es la izquierda Así que vamos a entrar por la izquierda Voy activando ya la bomba criogénica Y este, la habilidad de la sargento para aumentar nuestra velocidad Adelante hay otra bomba criogénica, vamos a activarla también Bien, vamos yendo para la parte izquierda Bueno, ya voy a tirar ya bengala directamente al núcleo Y bueno, vamos a cerrar un poco con la habilidad de la sargento para que lo destruyan un poco más rápido Perfecto, ahí vamos a pasar a la fase 12 Bueno, acá hay cada vez mejores premios Aquí como pueden ver hay otro prototipo nuevo Este, que es el que nos da un escudo, verdad A ver, vamos a entrar por la parte Derecha Bueno, en esta base se pueden elegir las de esa entrada, de verdad Tenemos al medio, a la izquierda y a la derecha tenemos entradas Así que aquí se puede elegir, no hay ningún problema Vamos a ir directamente para empezar a hacer daño al núcleo Bien, vamos a tirar ya bengala al núcleo Bueno, con la habilidad de la sargento ahí vamos acelerando un poco más las cosas Bien, ahí Listo, terminada la fase 12 Lo hice todo por el camino de la derecha Así que no hubo ningún problema Bien, aquí hubo un polvo poderoso Y aquí la primera baja, primer tanque perdido Pero no pasa nada, vamos a seguir Acá como pueden ver dice salud de Zuka Más un 50% Así que le vamos sacando provecho Y bueno, a ustedes le van a sacar mucho más provecho Si van con Matón y Zizuka Yo luego voy a cambiar la tropa A Matón y Zizuka Voy a usar la bomba criogénica ya Vamos a regrupar aquí la tropa al centro Para utilizar la habilidad de la sargento otra vez Bueno, de aquí ya voy a tirar bengala al núcleo Y vamos acelerando un poco las cosas aquí Con la habilidad de la sargento Este hace un poco más rápido la cosa Aparte gané muchísima energía Así que la verdad sencillita la fase 13 Viene otro polvo poderoso recuperado Y acá tenemos daño de Zuka Más 50% Bueno, vamos a meter todo ahí rápido Y con la habilidad de sargento Voy acelerando las cosas Voy a habilitar esa bomba criogénica Que también nos hace el favor de quitar minas del camino Así que la verdad sirve para muchas cosas Esa bomba criogénica Bueno, voy a agrupar aquí la tropa Y empiezo con la habilidad de la sargento Vamos a tirar ya bengala al núcleo Y vamos terminando ya la fase 14 Perfecto, acá como pueden ver Tres diamantes Y la verdad una variedad De premios C Y le sacamos aquí una ponchada de oro Que ya estoy llegando a tope El oro, ya estoy llegando a tope Vamos a ir a la fase 15 Y como les digo Aquí nos vamos a reventar de recursos Así que vamos gastando A media que vamos pasando Vamos gastando los recursos Porque se nos van a empezar a acumular muchísimo Vamos a ir a la victoria ¡Gracias! ¡Let's go! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Charge! ¡Forward! ¡Suscríbete! Bien, vamos a pasar a la fase 16. Y bueno, aquí ya se puso un poco más grande la base y, como les digo, va aumentando un poquito la dificultad. Acá tenemos una base muy grande y tenemos que sí o sí ir por todos los lugares. Vamos a activar esa bomba criogénica que está en la parte de arriba. Y nos hace el favor de congelar a las defensas que se van viniendo. Y aquí vamos a tirar ya venga ya directamente al núcleo. Vamos a tirar ya venga ya al núcleo. Y este... Bueno, termina la fase 16. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí casi un millón ya de oro. Y... Y la verdad bastante hierro. Bueno, ahora como les digo, vamos a gastar los recursos. Vamos a comprar un poco de cuarzo. Ahí está, ya gasté los recursos. Y este... Vamos a continuar con la fase 17. Vamos a continuar con la fase 17. Y... Vamos a ir. Bola. 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 Vamos a ir. A każdym malo. Bola. A. Bola. 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 Vamos a activar la bomba criogénica de la parte superior Una vez que nos quitemos el conmocionador ya no me voy a ir para la parte derecha Bueno y de aquí vamos a empezar a limpiar todo y no vamos a ir directamente hasta el cuartel Con la habilidad sargento Bueno ya venga el cuartel Voy a disparar toda la energía hacia el núcleo Y bueno ya terminando la fase 17 vamos rápido a la 18 Que hay que alcanzar a esos jugadores que nos han ganado Como han empezado a jugar antes me han ganado la posición así que vamos a recuperar posiciones aquí Bien aquí como pueden ver ya premio de un millón de oro La verdad muchísimo Bien como pueden ver aquí la fase 18 la verdad es gigante la base Así que bueno acá vamos a entrar con un poco más de cuidado Vamos a ir solamente pegado a la derecha para que no toparnos con esos cañones boom Vamos a irnos a la derecha 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 Vamos activando, ya me han hecho reventar un antorchero, ya me lo han reventado. Vamos a tirar ya bengala al núcleo. Bueno, acá la fase 18 ya viene con bastante salud. Le está costando a los tanques y antorcheros tirar ese núcleo. Vamos, aquí gané más de un millón de oro, la verdad se notan bastante los recursos. Recuperé otro polvo poderoso y sufrimos una baja de antorcheros, pero bueno, no importa. Vamos a seguir hasta la fase 20. Bueno, vamos atacando la fase 19. Bueno, como pueden ver aquí ya está Simo. Bien, voy a meter todo por la derecha y voy activando ya la bomba criogénica para que me quite el tema de minas. Y vamos con la habilidad de la sargento. Voy activando la otra bomba criogénica. Voy congelando a Simo y un poco a las ametralladoras. Bien, estamos haciendo aquí una buena limpieza. Pronto ya nos estaremos acercando a los Simos que están arriba. Vamos a usar la bomba criogénica para que nos ayude a paralizar un poco por aquí. Bueno, hay un antorcheros que ya lo estoy por perder. Vamos a tirar ya la bengala hacia Simo. Bueno, ya perdí dos antorcheros. Solamente me queda un solo antorcheros. Y bueno, al menos la fase 19 hicimos una buena limpieza. Y a ver hasta dónde podemos limpiar para que el siguiente ataque terminemos ya la fase 19. Bien, ahí voy a congelar las defensas para que sigamos limpiando. Me quedan 50 segundos. A ese núcleo la verdad no le queda bastante salud. Podríamos derribarlo, pero hay un conmocionador que me está ahí rompiendo las pelotas muchísimo. No sé si llegaré a terminarlo, pero vamos a ver qué pasa. 18 segundos y ese núcleo ya está a punto de caer. Uy, uy, la puta madre. Me asusté, pensé que no lo íbamos a terminar. Pero nos hemos limpiado la fase 19 del tirón. Así que bueno, voy a dejarlo aquí. Voy a dejar que las tropas carguen porque este perdí bastante. Bueno, acá dice tus incesantes ataques a mi orejo no han sido en vano. Y aquí parece que hemos ganado otro premio. Este nuevo trofeo da cuenta de ellos. Sigue así. Bien, hemos ganado otro trofeo. Así que vamos a seguir. Pero bueno, como les digo, tengo que esperar a que mi tropa se recupere. Así que voy a dejar aquí el video y luego vamos a seguir avanzando en el mega cangrejo. Bueno, les mando un saludo a todos amigos. Un abrazo y nos vemos en la siguiente parte. Un saludo a todos. Bien, aquí. Bien.